Sarandonga Y están aquí para esconderse Un rock con bacalao Mira, 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 mira Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Y un rock con bacalao Sarandonga De lo alto de puerto Sarandonga De mañana el único Sarandonga Cuché, cuché Sarandonga Cuché, cuché Sarandonga Cuché, cuché Sarandonga Y oíme cantar Yo no como más judía Patriz, Sandra y Rosa Son nuestras peluqueras 2.400 euros Se acumulan en este Al pie de la letra Míralas Y luego dice la gente prima Come bobería Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Y un rock con bacalao Sarandonga De lo alto de puerto Sarandonga Empieza ya el mayor espectáculo musical De la televisión actual Empieza ahora mismo El de la letra Sarandonga Cuché, cuché Sarandonga Cuché, cuché Sarandonga Oíme Canta Olé Wesley ушi